Y llegó el momento del deporte y qué lindo que es recibirla después de tanto tiempo, tiempo de recreo diario con todos ustedes, Vane García, Santa Fecina, Ganadora, bueno, un montón de situaciones que podría nombrar, pero el primero es que sos Santa Fecina. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación al programa. La verdad que te sigo siempre. Muy bien, Vane, por supuesto. Y cuando hablamos del deporte, de la natación, que es el deporte realmente, que a vos te encanta. Te imagino que la edad, no sé, desde que naciste. A vos vos naciste y te tiraba la pina. Más o menos. ¿Cómo empezó la natación en tu vida? Y empecé cuando tenía ocho años, por una cuestión de salud, tenía muchos problemas de alergia, broncospasmos, y bueno, y ahí fue cuando, por recomendación médica, empecé a nadar. Sí, la natación recomienda para un montón de problemas. Sí, respiratorio, bueno, todo lo que es muscular y demás para la gente que sufre de escoliosis y demás. La verdad que es un deporte súper completo. Sí, y ahí te enamoraste. Y ahí me enamoré. Sí, 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 prácticamente sí. Qué lindo. Y ahí, pero a competir, empezaste un poco más grande, imagino. Y empecé, bueno, a ver, mi primer medalla, me acuerdo que era muy chiquita cuando me la gané, que justo vi un cartel que decía que había que nadar 20 piletas y te daba en una medalla. Qué bueno, ¿en el club no te das? Yo nadaba en swimming, que era un centro muy privado, y me acuerdo que tomaba clases con cuatro chicos más y el profe. Y bueno, vi el cartel, y entonces me acuerdo que fui a casa y le dije a mi mamá, digo, vi un cartel que dice que te dan una medalla. Y me dice, bueno, anotate, si tenés ganas de hacerlo. Yo era muy chiquita. La pileta tenía 15 metros. Así que bueno, hice las 20 piletas, me dieron una medalla y el entrenador le dice a mi mamá que tenía condiciones para seguir nadando. Así que bueno, de ahí seguí, empecé a competir en pileta. Tu familia te apoyó siempre. Sí, sí, sí. Con esas claves. Sí, mis papás, la verdad que, más allá de que sean mis papás, son muy buenos. Siempre digo, porque me acompañan desde chica en las carreras, siempre, y toda la contención emocional. También mi hermano, que siempre digo, él es el primero en decirme que yo puedo hacer todo. Ay, sí, tu hermano es mayor o menor. Mi hermano es menor. Es menor. Qué genio, él, que te brinda contención. Él, sí, 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 a pesar de que él también nadaba, después se dejó y bueno, solamente quedé yo nadando. Ah, bueno. No, porque digo, es un deporte individual, es decir, en la cancha estás vos solita, en la pila. Si bien, seguramente tenés un equipo y demás, digo, qué importante que es la contención familiar. Ante deportistas de vida olímpica, con tanta presión, no quiero imaginarme lo que es la presión y todo, cuando estás compitiendo, en otro país, se habla otro idioma y vos estás ahí solita, digo, es muy importante el equipo. Sí, sí, el equipo es muy importante. De hecho, bueno, mi entrenadora, nutricionista, tengo un psicólogo deportivo y también mi familia, porque la verdad que ellos son los que siempre van a estar en los momentos buenos y malos. Como todo deportista, he tenido momentos muy buenos y momentos muy malos. Sí, no, más igual. Y en los malos son en los que aparece la pregunta, bueno, ¿y si dejo de nadar? Pero a mí me pasaba muy poco eso, porque siempre fue muy, muy cabeza dura. No, y además es perseverante, claro. Sí, muy perseverante, muy de luchar, de decir, bueno, voy a luchar hasta que consiga lo que yo quiero, no me voy a rendir, aunque me pasen mil cosas en el camino. Tal cual, ¿y lo conseguiste? Lo conseguí. ¿Conseguiste todos tus objetivos? Casi todo, casi todo. Pero bueno, estuviste, la Santa Fe Coronda, me imagino que habrá sido, era una meta a conseguir desde chiquita, ¿no? Los nadadores aspiran a competencias así, y sobre todo en tu ciudad. Sí, como siempre digo, bueno, la Santa Fe Coronda es muy especial y más para la gente que es de Santa Fe, porque no solo es un evento cultural, sino que cualquier nadador de Aguas Abiertas aspira a ese maratón. Y bueno, yo lo nadé diez veces. ¿Diez veces? Por favor. ¿Cómo puedes empezar hasta los doce? Empecé, ¿no? A los veinticuatro. Empecé con mi primer maratón y bueno, después empecé a competir en Canadá, en Italia, hice muchas Capri Nápoli, muchos lados San Juan. ¿Y las competencias son también de Aguas Abiertas? Son de Aguas Abiertas, son a nivel internacional, en su momento había un campeonato que era el circuito mundial por fina, y ahí había varias carreras en distintas partes del mundo. Ahora actualmente no tenemos más ese campeonato, se siguen haciendo, pero de forma más aislada. Canadá, Italia, Santa Fe, México, que ahora se va a hacer este año. Ah, qué bueno. Así que sí. Canadá, imagino, fresquito está, ¿no? Sí. Los míos, imagino que hay una preparación, porque vos venís de un clima muy cálido, o sea, acá en Santa Fe, inclusive en invierno, es cálido, es decir, no hay esas temperaturas que en Canadá. ¿Y vos lo vas en el verano en Canadá? Yo voy en el verano, a Canadá voy en julio, voy en julio, pero bueno, hago toda una preparación. En pleno invierno de Santa Fe, yo a veces me tiro a nadar en el río, con el agua muy fría, porque luego voy a nadar en agua de deshielo. Claro, por más que sea verano, es frío. Sí, pero bueno, a mí me gusta, es uno de mis fuertes, me gusta el agua fría, así que lo disfruto muchísimo. Y Canadá, aparte, tiene un evento que es increíble, tanto la prueba, la gente que acompaña a los nadadores, todo el público que va, la verdad que es muy cálido. ¿Y es un deporte masivo allá en Canadá, el de la atación? Bueno, ahí tiene nadadores olímpicos, Canadá tiene nadadores olímpicos en piscina, pero bueno, por ejemplo, lo que es las aguas abiertas, es la carrera más famosa de Canadá. Entonces la pasan por tele, por radio, la verdad que tiene muchísima difusión. ¿Y a los argentinos qué órganos? ¿Quieren allá o...? Sí, yo creo que sí, porque la verdad que siempre, siempre vamos 10 de argentinos, la verdad que siempre van muchos argentinos a esa prueba. Pero bueno, también sé que esa cantidad de argentinos que van, son muy pocos los que llegan en esa prueba, porque es la más dura del circuito en su momento. Y sigue siendo la prueba más dura, porque hay que nadar 8 horas con 17, 18 grados, eso hace que sea una prueba demasiado dura, no solo mentalmente, sino físicamente. Claro, ¿y cómo te preparás para algo así, que requiere tanto esfuerzo físico? Primero lo que me prepara más que nada mental. Yo siempre digo que para mí, antes que el físico está lo mental, porque es lo único que te va a hacer llegar en una prueba de 9 horas. Primero arrancó por lo mental y después físicamente hago muchas tiradas al río, cuando hace, como te contaba, demasiado frío para yo ir acostumbrándome. De hecho, bueno, yo entreno en Ateneo actualmente y en invierno siempre me ducho con agua fría. Hace cero grado yo salgo de la pileta y una ducha en la pileta y bueno, estoy ahí 10 minutos duchándome. Yo tengo que sufrir lo que voy a pasar. Tal cual, tal cual. Imagino que tu alimentación es impecable, claramente. Sí, sí, sí. Tengo una nutricionista, bueno, que me lleva todo el control y bueno, obviamente tengo, hago entre 6 a 7 comidas durante el día. Obviamente siempre cosas sanas, frutas, hidratos de carbono. Impecables, ¿sí? Sí. Viste que siempre cuando se hablan de buenos entrenamientos, sea de edad que tengas y sea, por ahí la patología del cuerpo que tengas, siempre recomiendan la natación. Y recomiendan la natación como entrenamiento, como estilo de vida, por la alimentación que tiene, porque dicen que es terapéutico estar en el agua flotando, ¿no? Y que también un poco pierde la gravedad uno, digo. Sí. Y también nos recomiendan lo del boxeo, del entrenamiento, principalmente el boxeo. ¿Por qué es tan completo y tan perfecto el entrenamiento de la natación? Bueno, primero porque vos trabajás todos los músculos. Claro, todo. Todo. Generalmente. Espalda, pierna, lo que te imagines. Después también ayuda cuando vos estás haciendo una dieta, si querés bajar de peso y demás. Porque, claro, trabajás mucho lo que es el cardio. Mientras estás nadando, muy aeróbico, aparte dentro del entrenamiento vos haces piques, piques cortos de velocidad, que esos son los que ayudan a lo que es quemar grasa y demás. Bien. Eso sería la parte, digamos, más que nada muscular. Después en la parte mental yo creo que es increíble, porque es una hora que vos entrás a la pileta y que te olvidaste del resto. Solamente estás pensando en la rutina que vos estás haciendo. Entonces la gente que empezó a nadar de grande, yo tengo un grupo que entreno de nadadores máster y triatletas. Ellos están fascinados. Están fascinados. Porque en ese momento yo me desconecto de todo, de la vida cotidiana y me hace tan bien. Y bueno, siguen nadando. Por eso yo creo que para mí es un deporte súper completo la natación. Totalmente. Más alcanzando a fe, tenemos clubes espectaculares, con mucho nivel, con buenas pilas. Y bueno, cuando tenemos el río, qué mejor, ¿no? Así es. Y además que tenemos una ciudad donde hace un poco frío, que tenemos el calor, yo creo que desde noviembre, a veces en octubre, hasta abril, ¿no? Y que realmente es muy propicio para esto. Sí. Pero bueno, queremos saber cómo sigue esta agenda. ¿Dónde te vamos a ver? ¿Dónde tenemos que seguir? Bueno, lo próximo sería Canadá, que el año pasado, bueno, conseguí quedar tercera. ¡Qué edad! La verdad que era todo un sueño cumplido después de tantos años de esfuerzo. Así que bueno, vamos por Canadá. Después veremos si vamos a Italia y qué otra carrera salen. ¡Qué bueno! Todo va a depender del entrenamiento, de lo económico. Así que bueno, ya te estaré contando cuáles van a ser las pruebas. Hay que apoyar acá el talento deportivo de Santa Fe, que es muy importante. Bueno, te vamos a seguir, por supuesto. Pero bueno, te invitamos al programa para que sigas viniendo a comentarnos. Sabemos que hay muchos atletas acá en Santa Fe que se están destacando. Sí. Y que vos apoyás también por tu experiencia y todo. Así que seguramente te veremos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ya estaremos. Gracias.